Muchas gracias a los miembros del canal, se les agradece. Cuando andaba buscando un tema para un video, me encontré este tema curioso sobre una teoría de que Polonia en Koutryba era falso, así que comencé a hacer este video. Hola a todos y a todas como están yo muy bien la verdad. En este video hablaremos e intentaremos resolver esta teoría, pero antes de comenzar con el video, me ayudaría suscribiéndote y dejando un like para que el video sea recomendado, y sin más relleno comencemos con el video. Como les conté andaba buscando un tema interesante para un video. Y encontré este tema que me dio curiosidad, ya que nunca había escuchado sobre esto, investigué en páginas de Koutryba y no me salía nada, entonces busqué como en Reddit y ningún resultado, pero después de un tiempo encontré un poco de información, que era un cómic. Este cómic me lo encontré en la página, https2.koutryba.net, pero digamos que no resolvía este tema porque solo era un cómic en donde Polonia mostraba a bols con diferentes banderas a la bol original, les dejo el cómic. Me quedaba sin esperanza de encontrar un poco más de información, así que decidí teorizar sobre este tema, ya que no tenía ni idea de dónde estaría esta información, pero bueno, lo que creo es que esta teoría se hizo, ya que Polonia está invertida por las reglas de Polanwal, si quieres saber sobre este tema ve a ver mi video que ahí les digo por qué está invertida. Pensé que había perdido mi tiempo en este tema, pero no me rendí y quise investigar un poco más y podría encontrar algo más y, por suerte, encontré, pero algo que no me ayudaría tanto a responder este tema. Como les conté, encontré una cosa que sería un canal de YouTube llamado, Country Vice Polanvalis Fake, pero el problema es que no tiene nada que ver con este tema, y así concluí que este tema posiblemente no pueda ser resuelto, o no, bueno, encontraría otro cómic parecido. Les dejo el cómic en la pantalla, entonces lo único que me faltaría hacer para intentar resolver este tema sería buscar afuera de Polanwal, y es lo que hice XD. ¿Y qué les digo causas? Encontré un resultado, pero bueno, si has llegado a esta parte, te está interesando el video. Me apoya suscribiéndote para que el canal sea más recomendado, pero ahora sí, sigamos con el video para terminar con este tema. Como les dije, buscaría afuera de Country Vice Polanval, y encontré una página que pensé que tendría algo, pero al final no tenía nada importante, así que me quedé sin la respuesta a este tema que me encontré en un foro. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, tuve que hacer corto el video por falta de tiempo XD, sin nada más que decir yo soy Tesovietiki y nos vemos pronto, chao. ¡Vamos a chambear albañil! ¡Quiero chambear albañil! ¡Vamos a chambear albañil!